¿Mueves en triputos? Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el tema de la semana son invitadas especiales y Leida Stara me hizo el favor de invitarme al viernes antisocial aquí a la central. Hablé muy rápido. Antes de presentarme, Leida Stara me dijo que hiciera algo random, así que este video va a ser random. Conocí a Leida Stara el 17 de septiembre del 2010. ¡Ah! ¡Ah! Lo que me robó de Leida Stara es que tenemos varias cosas en común. Por ejemplo, yo también uso lentes y me los tengo que dejar todo el tiempo, pero no me gustan. En videos, en fotos, no me gusta usarlos, pero también uso lentes. En nuestro pasado nos gustaba un. Su término de Leida Stara es To My Book. O, es una tremenda lota como el 2012. Y el mío también. Y lo peor es que yo vivo cerca de la playa. Oye, Nico, te presento a Wampi y a Lintu. Y te van a hacer un baile erótico. ¡Eres puta y tu coño lo disfruta! ¿Qué? Y te voy a dar chorizo. Ok, no. Para la santa no está permitido eso. Mamá, ¿qué hago con este pedacito de carne? Tíralo. Mamá, ¿qué hago con este pedacito de carne? Dáselo al perro. Mamá, ¿qué hago con este pedacito de carne? No sé. Mamá, ¿qué hago con este pedacito de carne? Ay, lo que quieras, pero desde que estás leproso te has vuelto insoportable. Me llamo Carla, tengo 19 años. Vivo en México, en una parte del sur. Mi número favorito es el 8. Amo lactación, estudio turismo. Soy mimo. Digo muchas dulcerías. Sé que está mal, pero no me importa. Grabo videos en YouTube solo para quitarme el pánico entre las cámaras. Y colecciono plumas de cuervo. O negras. Bueno, a veces cuando me siento sola, me pongo bolsas de pan en la cabeza. Jefa, no me acabes. A la verga, esta madre ya se rompió. A la verga, esta madre ya se rompió. ¡Vamos!